Buen día, bono plazo. Que dispensas, un momento. Me gusta. Estamos en una café, pasamos viajando con el Fernando y el Pacari. Entonces bueno. Pues de eso siempre le he querido tener una empresa propia toda mi vida, desde que era chiquita. El inicio fue, ok, vamos a hacer algo que de aquí a 30 años no nos vayamos a repetir, que seamos felices porque estamos haciendo algo bien para aportar. Ok, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos con flores, pero hicimos flores orgánicas. Pero entre estas cuestiones hubo un cliente que no nos pagó. Entonces quedamos con menos 70 mil, así que empezamos. Menos 70 mil. Entonces nosotros ok, estamos empezando, menos 70 mil, que divertido. Porque además también nosotros comenzamos, la mamá de Santiago nos dio un espacio en la cocina de ella. Mi abuelita nos puso una computadora y íbamos así a hacer las armadas de ahí. Cuando todavía los celulares se ponen que ven esas como cabinas para poder salir con las tarjetas. Bueno, en fin, entonces ¿sabes qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a cobrarle, señores de Estados Unidos? Y mientras tanto, ¿por qué no buscamos un portero? Veamos algo más. Exactamente. Nosotros dijimos, no, lo vamos a hacer, vamos a salir adelante, tiene que haber otra opción. Vamos, o sea, fue una prueba súper dura, pero que nos contenció muchísimo. Dijimos que vamos a buscar otra cosa y aquí esto no nos puede, no nos puede tomar. O sea, definitivamente no. Entonces así fue que nosotros íbamos a otra feria. Y nos fuimos a otra que se llama el grupo de granos de NOSCIN TESTS. Y nosotros ya estuvimos trabajando aquí perfecto, pensamos que va a ser una feria súper grande. Llegamos y era una feria de dos carines, ¿no? Pero es ok, reunimos con toditos, con toditos. Ya llevamos un usual restaurant pensando en productos del ecuador. Entonces llevamos un poco de panela, un poco de plantel. Bueno, era una feria business to business, ¿no? Para conseguir al final. No, 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 era una feria para conseguir negocios. Pero estábamos ahí y preguntamos, ¿quién es diferente de aquí? ¿Quién compra aquí en Frascarga? ¿Cómo les hace? Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Estamos en Ecuador, tenemos flores orgánicas que nosotros cultivamos directamente desde historia a Mandari. Entonces le dijeron, excelente, esto es buenazo. En ese momento le comenzamos a vender los cartuchos orgánicos nosotros directamente a Hotchmark. Entonces esa diferencia de precios que teníamos, que era una brutalidad, nos ayudó a poder recuperar todo lo que habíamos perdido y pagar todas las ticas que también teníamos. Entonces fue, o sea, fue una salvación, pero fue también las ganas de, sin miedo, o sea, entramos a Hotchmark y preguntamos, ¿quién es el que? Ya, directo, se hizo, se fue así. Entonces el cacao, siempre en la mente de nosotros, siempre hemos tenido el mejor cacao del mundo, siempre, desde chiquitos hemos escuchado eso. Y mi suegro. ¿Tú estás convencida de eso? Nosotros somos convencidísimos. De tener dos cartuchos. Pero claro, por supuesto. Sí. Las ticas, pero tú sabes que en el mundo hay, hay dos tipos de cartuchos, que es el BUC y el Pino de Aroma. El Pino de Aroma. Entonces este 100%, 70% es, perdón, 38% es BUC, solo el 2% es Pino de Aroma. Ya. Y este 2% de Pino de Aroma, el 70% lo tiene Ecuador. Ah, ya. Entonces no es por eso, que si no hay solo aquí, pero somos de pre-dominar. Exacto, no es solo aquí, pero los sabores que tiene Ecuador, porque se caracteriza dentro de este fina de aroma, los sabores secundarios que puedes tener. Digamos, el cacao de África, tú pruebas y tiene un sabor totalmente delicado. También tú pruebas el cacao de Ecuador y tiene muchísimas notas de sabor. O sea, te merece, exactamente, una gama de experiencias de sabor. Entonces, eso es la diferencia de Ecuador. Si tú pruebas el Madagascar, también es muy bueno el cacao de Madagascar, pero tiene otras, tiene otras notas. Pero el ecuatoriano, que tiene floral y frutal, es único, o sea, único en el mundo entero. O sea, no vas a encontrar en ningún lugar. Ni en Colombia, ni en Perú, un poquito puede ser. Usted es un gusto de fibra, porque es genéticamente exacto al nuestro. De repente recibimos una llamada, más menos en octubre, de esta última feria, un cliente que le habíamos conversado, decía, tiene cacao, nosotros no teníamos. Dijimos, sí, sí tenemos, así, y ya, este es nuestro, este es nuestra hora. O sea, el ecuatoriano tiene, yo tengo. Sí, exacto. Y me están pidiendo. Sí, exactamente, sí, sí tengo, genial. Dijeron que vamos a dar una muestra de cómo necesitamos hacer cacao y luego hacemos. Entonces, ok, ese ratito comenzamos a buscar los agricultores orgánicos, los criantes orgánicos. Llamamos y nos dimos cuenta que solo había una cooperativa que vendía ese cacao afuera del exterior, a Francia, acá a Oca. Y eso tenía todo vendido y no podía vender a nadie más. Nos dimos cuenta, wow, pues aquí no hay. Había que desarrollar ese negocio. Pero ese rato se le abogió el auto a buscar agricultores. Los agricultores están ahí. Nosotros, pues, nos llevamos desde el árbol hasta la barra final. Nosotros estamos involucrados en cada parte de la cadena de valor. O sea, y creo que eso nos fortalece. Y también nos hace entender muchísimo lo que los pequeños agricultores necesitan, que también es parte fundamental de nuestro ingreso. Fundamental. O sea, nosotros sí, los pequeños agricultores, no. La primera cosa que mandamos fue unas cajas de cartón de las flores, de los tabacos, porque todavía no teníamos unas cajas de tontos, ahí que pusimos y se fue. Y así comenzó. Y comenzamos a darle valor agregado, primero eran pepas, con esa misma ganancia comenzamos a comprar una máquina para poder ser cruciado de cacao. Empezamos a comprar otra máquina para hacerle otros procesos. Hasta que en el 2006 hicimos el chocolate. ¿De dónde nace el nombre? Pacari significa naturaleza o amanecer. ¿Quéchua? ¿Quéchua. ¿Quéchua o quichua? Porque también justo pensamos en el nombre, decidimos que tenía que ser algo que totalmente represente lo que nosotros pensamos. Entonces, naturaleza, porque nuestros productos son 100% nálicos. Y también porque amanecer, porque queríamos que sea una nueva forma de hacer negocios acá. O sea, una nueva forma en que... Y con valor agregado. Con valor agregado, primero, porque hemos disfrutado todo el tiempo. Y con integración de toda la gente. Con todo. Entonces, también, si tú ves el prólogo, es un nombre árbol. Entonces, ¿quién está atrás de Pacari? Los agricultores. ¿Quién está atrás del respeto a la naturaleza? Tenemos que acordarnos de que somos uno mismo. O sea, si tú mañana botas basura en el mar, tú vas a regresar en el pescado que estás comiendo. O sea, de cierta forma. Entonces, tienes que ser consciente de eso, ¿no? Entonces, básicamente, ese fue el nombre que nosotros plasmamos. Pero al momento también de... ¿Cómo vamos a lo bueno? ¿No es que? ¿Cómo vamos a lo bueno? Pero al momento de plasmar el nombre, también hicimos una investigación de todo el mundo con los amigos que teníamos, ¿no? Porque también teníamos que ver que no suene mal en el mundo porque nos pide a exportar. Teníamos que exportar y eso fue mi idea también, ¿no? Transportar en los mayores países que podamos. Entonces, por ejemplo, Pacari significa Zulia. También teníamos otro nombre que se llamaba Sempau. Mejor Pacari. Mejor. Más corto. Más corto. Pero dice Sempau... Sempau suena a brasileño. Sí, exacto. No suena a ocurrir. Exacto. Nos dijeron los de los de Portugal, nos dijeron, no le puedo dar, porque el más Sempau, no va. No, ni va. Sí, yo creo que ha dicho lo mismo. Pero fue bueno acá, porque sí hicimos como esa pregunta, estuvo bien. ¿Y qué opinas del nombre? Me sabe. Me sabe. Está bien. Me sabe bien. Me sabe. Me sabe. Me sabe bien. Sí. Es decir, les va bien. Está súper, sí. Bueno, tiene que ser corto también. Sí, me sabe. Me sabe. O sea, que todo por eso al grupo le bajamos retos. Retos. Sí. Es fácil de recordar. Claro, sí. Sí, tiene que ser. Pacari, no. Sí, sí, sí. Exactamente. Esa es la idea. Y entonces ya, ya comenzamos con todos los procesos. Y bueno, como tú ya sabes, hemos ganado tres veces campeones del mundo. Que eso sí fue una cosa increíble que realmente no nos esperábamos. Porque es una cata ciega. Ustedes saben que en 1972, algo así, se hizo de vinos. Tú sabes de esa situación, pero bueno, vino un señor de Francia, se fue a Canadá a buscar vinos californianos para llevar también a las competiciones que vengan atrás. Ya. Se llevó, solo para llevarse, ¿no? Hizo la carta ciegas. Hizo la carta ciegas y ganó el californiano. Solo los franceses. Solo los franceses. Y casi se muero. Y lo mismo pasó por Pacari. O sea, que nadie se imaginó que compitiendo con todos los chocolateros de Europa, con los grandes, con los grandes, grandes, Pacari, ¿no? O sea, así cuando salió el nombre fue así como, o sea, realmente como, o sea, llegando así, tan libre. Eso es lo que era increíble, ¿no? Tiene mucho la energía cuando tú eres la marca. O sea, digo yo, o sea. Entender cada parte de acá en la valor te da mucho. O sea, está mucho también como fuerza y personalidad de marca. Eso es. ¿Eso es mi misma impresión? Son 3.500 servicios agricultores. Están integrados en el proceso. Solo de cacao, de ahí tenemos integrados también cubilla, rotiño. Que son los ingredientes. Son los ingredientes. Y también es parte de la propuesta de Pacari. O sea, nosotros siempre queremos que tenga una historia detrás de nuestro chocolate. Entonces, cada ingrediente detrás tiene un porqué. Entonces, tiene una parte social que está involucrada. Son pequeños agricultores que están atrás o una historia cultural. Por ejemplo, el merquén, que es de Chile, que es un continente de los macuches. También queremos que el chocolate. Y también queremos celebrar todas las raíces latinoamericanas con Pacari. Eso también hemos querido hacer porque queremos retomar esa identidad o el orgullo o la autoestima que nosotros debemos tener. Básicamente, los sabores que nosotros tenemos ahora, de chocolate, de sabores que nos han impuesto, los sabores del norte. Tenemos leche, almendras y todo eso. Entonces, un poco también hay que dar esa perspectiva. Que no lo hemos valorado. Que capaz que ha estado ahí provocándonos a puesto la mesa. Y decir, tenemos esto. Nosotros, en cierta forma, nos pasa más o menos. Porque nosotros, o sea, somos Santiago y yo. Atrás nuestro, y eso también creo que es una plaga. Y nosotros somos grupos, porque tenemos grupos. Y eso creo que es otra cosa. Que nosotros, para nosotros, Pacari, es nuestra vida. Es nuestra pasión. Nuestro despertar de acá a mañana por pensar qué es lo que es. Para nosotros es como su sign-list, de cierta forma. ¿Qué piensas de que son competidores locales? No, yo creo que no pienso nada malo. También todo bien. Yo creo que mientras más fuerza seamos entre todos, más van a conocer el mundo entero. Definitivamente. Cada uno tiene su estilo. Eso creo que, creo que uno, cada uno va por su onda. Pero no, yo feliz mientras más las marcas de chocolate hayan. Eso favorece el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!